Sí, obvio Rolando, cualquiera podés usar Igual, Rolando cuando me querés preguntar habilita el audio No hay problema Yo tengo una pelota, pero Fabián una pelota, mi papá aún no me la ha comprado Bueno Igual después le decís hasta te sirve una pelota de ten que pasas de conseguir Esa es genial la de básquet Si le van a regalar alguna Yo tengo una pelota Bueno, si alguno tiene que conseguir una pelota le piden un regalo o algo que le hagan una de básquet, que es una que nos sirve para varias cosas Ahí Te estoy viendo Aldana, ¿cómo andas? A vital audio que te quiero saludar Aparte me gusta que siempre sean muchos en las clases Te conseguiste una pelota ¿Cómo andas? ¿Qué hiciste en las vacaciones? Sí, Fabián ¿Te fuiste a algún lado? No No, bueno Ahora dentro de un poquito ya vas a poder empezar a salir cuando se libere más Bueno Escuchen Ahora Safi Abra el audio que lo quiero saludar Safi ¿Cómo? ¿Cómo andas? Bien Bien Y escúchame ¿Te conseguiste una pelota ahí para trabajar? Sí Super Bueno Buenísimo Aparte somos 27 cosas que me gustan Bueno Atiendan Pónganme a mí en grande que voy a mostrar Yo muestro y ustedes y después vemos entre todos cómo lo van mostrando Dale Pónganme a mí en grande y dejen el audio así como lo tienen Esperemos Que tengo que poner un poco de sombra en mi casa Así lo veo yo Ahí va Ahora me voy a ver a mí Santiago Safi y Pedro Gindín apaguen el micrófono por favor Bueno ¿Ahí me ven? ¿Alguno que me conteste ¿Me veo o no me ven? Yes Bueno Miren Picamos con una mano Sí Bueno Buenísimo Lo que voy mostrando lo van practicando ustedes conmigo Pico con una mano con la derecha Un rato Acompañenme a la pelota Tan 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 Después de hacer un rato con esta voy a la zurda Pico la pelota y la paso al otro lado Vamos Picando la pelota Aldú Don Pique Cazatelman Pico con otra Fernando Que la paso a la otra Pedro Gindín Vamos Picando la pelota Como hace el profe Que la pasa La otra Ahora en un ratito Pedro Preparate Vamos del fin Pico con una Paso a la otra Bueno Miguel ahora Porque cuando termino las secuencias lo muestro a ustedes Pico con una mano Pico con la otra Y me la paso como hacíamos el año pasado con la cintura ¿Sí? Así Diez veces Bueno Pico con una Pico con otra Y me la paso por atrás de la espalda Diez veces Ahora lo muestro de nuevo y me lo van a empezar a mostrar Ustedes Pico con una Pico con otra Y me la paso por atrás de la cintura Diez veces para el mismo lado Bueno Ahora voy a ver a Pedro Pedro Habilita tu audio que te miro Acá estoy Ahí te veo Escucha Mostrale a los chicos lo que mostré yo recién Pico con una mano Perfecto Pico con la otra Y te la paso por la cintura Pedro Bajá un poco el teléfono Esperá Bajalo un poco así te veo mejor Ahí está perfecto Dale Me la paso por la cintura Ahí va Ahí va Hacerlo de nuevo Miren a Pedro Que ahora Pedro Después de Pedro voy a usar a otros chicos Ahí va Súper Genial Bien Pedro Pedro Guindín ahora Pedro dos Dale Mostrámelo Con una mano Bien Con la otra mano Pasá de la otra Bien Bien Pedro Y ahora pasá por atrás de la espalda Dale más 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 Hacerlo de nuevo Pica con una Pica con una Pica con otra Bien Pasátelo por atrás de la espalda Perfecto Genial Bueno A ver que más me lo muestra A ver que tengo acá Fabricio Abrita el audio que te veo Fabricio Puntillo Dale Ahí va Mostrame Pica con una mano Con una mano Ahí va Pasásela a la otra Sí Pasásela por atrás de la espalda A las 10 Es para todas las alternancias A, B y C Bueno Ahora hacerlo de nuevo Con una mano Pica con una mano Contrólame con una mano Dejala un rato largo Sigo Sigo picando Con una No importa Dale Con la otra Con una Con la otra Me la paso por atrás de la cintura Dale Por atrás de la cintura Ahí va Bien Bien Súper Bueno Alguno que me lo quiera mostrar Que pasó al segundo ejercicio ¿Quién me quiere mostrar este? ¿Aldana? Aldana A mí está el audio que te veo Hola Dale Mostrame que te veo Hola Ahí te veo, dale Pico con una mano Ahí va Pico con la otra No, con la otra mano Ahí va Súper Pasala por la cintura Por atrás Por tu espalda Dale Una Dale más 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 De nuevo Hola Pica con una mano Pica con una mano De nuevo Pica con una mano De nuevo Ahí va Muy bien Pico con la otra Con una Y ahora me la paso Por la espalda de nuevo Por la espalda de nuevo No descansa Aldana Sigue trabajando Ahí va Bien Aldana Bueno Me ponen de nuevo grande Que muestro otro ejercicio Ahí va Ahora lo muestro Perfecto Perfecto Ya están cancheros Apagan el audio Todo bien Bueno miren Ahora Voy a picar con una mano Para adelante Tres pasos Tres pasos para atrás Sigo picando siempre Vuelvo a hacerlo Con una mano para adelante Tres pasos con una mano para atrás Una vez que hago tres veces Atrás Cambio de mano La adelante Con la otra mano Que sería la zurda Paso para atrás Tres pasos para adelante Tres pasos para atrás Tres pasos para adelante Tres pasos para atrás Cuando termino De hacer eso Voy a hacer esto Pongo la pelota Con posición de tiro Me flexiono Y salto Sin tirarla Porque si no Rompemos algo en casa Hago Tres pasos para adelante Tres para atrás Uno Tres 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 pasos Tres pasos Casi de mano Tres pasos Tres pasos Tres pasos Tres pasos Tres veces En el final Posición de tiro Una mano para la pelota De otro lado De otro lado Me flexiono Y tiro Ese es el segundo A ver que voy a mirar Cómo me lo muestran Yes Yes Mientras lo Lo voy haciendo Ustedes lo practican Y después Cuando yo le pido a alguno Lo miramos Y me lo muestran A ver quién tengo acá Pedro Dale A ver Tres pasos para adelante Bien Tres para atrás De nuevo Con la misma mano Tres para adelante Tres para atrás Bien Una vez más No importa que se vaya La pelota Dale Para adelante Con la otra mano Perfecto Para atrás Para adelante Para atrás Pongo en posición de tiro Ponete en posición de tiro Ahora La pelota arriba de la cabeza Perfecto Bien Guindín Mirá cómo estás Haciendo toda la secuencia Muy bien A ver Bien La pelota arriba de la cabeza